Ella fue mi primera maestra, me enseñó mis primeras letricas y ella vivía acá en el plan, yo vivía en la Honduras. Ella, el primer día de clase nos tocó, mi papá nos compró la pizarra, no existía cuadernos ni lápiz. O sea, cuando ella le dio clase a usted no existían los lápices ni los cuadernos. Ni cuadernos, sino la pizarra. Apenas arrancamos con la pizarra. Sí, y a los tres meses resultaron los padernos y el lápiz. ¿Y qué nos puede contar de la profesora Inés? Mi jovencita, ella era buena moza y todo, creo que estaba como recién nombradita ella. ¿Eso más o menos en qué año fue? Hace 75 años, eso tengo yo, hace 75 años. O sea, que más o menos a los cuántos años ingresó usted al colegio, ¿se acuerda? No. A los 10, a los 9. No tuve colegio, no tuve unos dos añitos de primaria. Por eso, pero la primaria la hizo más o menos cuando tenía cuántos años. Ah, de pronto, ¿qué? Unos 6, 6 o 5 años. Más o menos hacen unos 70, 69 años, 68 años aproximadamente, ¿no? ¿Y cómo eran las cosas en esa época? Ay, no sé. Eso de los pinapérez lo sacaban a uno...